Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía la gente de hoy en día Ay, Dios Esto sí, esto está mejor Jeje ¡Ah! Pero, ¿qué? No, empezamos bien Camaradas Nos han vuelto a sabotear un tren en Los Ángeles en Express Vamos a ello con nuestra preciosa S-12 Que me habéis expuesto ¿Por qué me escogéis los S-12? Es que no lo entiendo Ya lo visteis en la partida anterior Que me gana el sueldo, sí, ya lo veremos Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el soldado universal otra vez de nuevo Y habéis podido comprobar en la izquierda ¡Me cago en ti! Ya me revientan Ya me revientan Pero es que... ¡Qué suerte que tiene la gente! En serio Bueno, ya habéis podido comprobar en la izquierda Que racha me he sacado Que esta vez ha tocado el cazador de nuevo ¡Me cago! No sé para qué apunto si con... Si disparo a la cadera Va bastante bien ¡Taman! Toda la boca Pues no ¡Tama! ¿Ves? ¿Disparo a la cabeza? Ahí disparo a la cabeza ¡Qué cabrón! Estaba regiendo ¡Ah! ¿En serio que...? ¡Un solo tirador! ¡Pero si ha salido dentro! Pues habrá salido otro dentro No sé ¡Ay, ay, ay! No, 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 no ¡Ah! 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 Lo siento, perdón Ah, no sé Tenía que salgar al demonio ¡Que llevo dentro! ¡Toma! ¡Enemigo abacido! ¡Baja confirmada! ¡Ay! Dios mío Ya me he duchado por una semana Bueno, no pasa nada Quitad eso de las cabezas Si no penséis lo que he dicho Bueno, vamos allí Estamos aquí en Express Como os he comentado Aquí en los E12 A la izquierda Ya habéis podido controlar Carroche me he sacado Que me ha tocado sacarme Esta vez la... El cazador Y hemos puesto el RC-XD ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Pero muere! Y encima me lo quitan Asistencia, ¿ves? Es que no sabía Déjame la chapa ¡No, cabrón! Encima me quitas la chapa ¡Me quitas la chapa encima! Pues mira, te quito la tuya La tuya Vale, vamos Joder La gente está arrasando, eh Y yo no veo a nadie, eh UAV enemigo en camino Mira, 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 mira ¡Pim! ¡Pam! 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 Y en tu boca Aunque tendría que haber esperado Que hubiera sacado el... El paquete de ayuda Tienes que lo he sacado ahora ¡Mira, mira, mira, mira! Por arriba, por arriba ¿En serio? ¿Qué disparas antes que yo? Pues mira Te voy a lanzar... ¡Un cochecito! Mira, mira, mira ¿Cómo era el turbo? No me acuerdo ¡Turbo! ¡Pum! ¡Toda la boca! ¡Hala! Aquí tienes el paquete express Que te ha llegado De mi parte De tus partes ¡Arriba! ¿Pero cómo ha explotado tan rápido la Claymore? Y el otro Ni ha necesario Venga, hombre Ah, o sea Le ha explotado Ha explotado por él Y me da a mí Me ha dado A tú con una bala Y yo con... Bueno, es que te da una Sí, te da una ¡Es mi chapa! ¡Es mi chapa! ¡Toma! ¡Toma en toda la boca! Espérate Tenemos aquí uno arriba Carga de choque Pues si acaso viene ¡Toma! ¿Tú qué te piensas? Y aquí hay otra ¿Ves? Mira, 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 mira ¿Dónde está? Aparece, aparece, aparece Pues no Porque quieres hacerme la 314, ¿no? Ah, no, mira ¡Toma en toda la boca! No sé, se va... Se me ha quedado en la cabeza Lo de toda la boca No sé por qué Bueno, perdón Bueno, vamos allí El cochecito la haré Le dijo anoche la haré Eh, a ver, ¿dónde están? Mapa Vale, para la izquierda ¿Qué? A tu casa la haré Nunca jugáis con cochecitos en tren No... No está bien Mira, mira, mira Aquí arriba, aquí arriba Madre mía A ver Radio de control de Tic ¡No! Tenemos ventaja O teníamos ventaja ¡No te la esperas! ¡Toma! ¡Yi! Me encanta dejar paquititos Ahora lo que faltaría Es llegar al Dragonfire, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Para qué te ayuda? ¿Para qué te ayuda? No se la espera, no se la espera No se la espera Bueno, pues sí que se la ha esperado Porque se ha puesto de pie No se ha puesto agachado Me cago en 10 Y yo también tenía el tomado ¿Seré que azurro? A ver, lo bueno es Poder matarlo ¡No! ¡Me dispares a mí! ¡Toma Tajao! Toma Tajao Bueno, sí, Tajao también estás Pero... Venga, vamos pa' allí Corre con él ¡Toma! Pero si te he dado Te he dado una mínimo ¡Te he tenido que dar una! Por el juego que no En serio O falso ¡Toma! Pues no ¡Movement! ¡Movement! En serio, a ver Nazambeto Nazambeto Te he dado una bala ¿Por qué no te mueres? No seas egoísta Comparte la vida también Con los demás Si mueres tú Pues muere Espérate Aquí había... ¡No! ¡Joder! ¿Cómo has nacido ahí? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo has ido para allí? Explícamelo ¡Coméntamelo! Dime tu secreto Ahí hay una Claymore Y no pienso ir Así que cuando pete el desto A lo mejor peta la Claymore ¡Cabezones! No destruyas mi equipo Por las malas ¡Toma! ¡Ah, no! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! Pero tú sí ¡Acércate! ¡Toma! El Claymore destruido ¡Pero muérete! ¡Te he disparado la Claymore! Las Claymore explotan No sacan confeti ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Ah, tonto! Vale, espérate El tonto soy yo Porque no tengo... ¡Mira, mira! ¡Toma, Hawk! ¡Te he visto! Por primera vez en mi vida ¡Te he visto! ¡Toma, Hawk! Tenemos que hacer Una distancia muy larga ¡Toma! ¡Te he dado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yujú! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja, ja! Hemos hecho un Romeo y Julieta ¡No, no, no! Ahí he visto uno ¡Pero por qué no morís! ¡Por qué no morís! Que tengo puesto el caño en largo En la escopeta Que se me ha olvidado decirlo Que tengo el caño en largo Y el ojo ciego O sea, que tengo más alcance Tengo más puntería Tengo más... ¡Danger! ¿Y qué me ha matado ahora? ¡Un Dragonfire! ¡En serio! ¡No dispares con Dragonfire! ¡Cabezón! En serio Ni con tres balas de escopeta Muere el Dragonfire ¡Cabez! Adiós que alguien tenga más puntería Que yo en el Dragonfire Tom Hawk Tenemos otra vez Un tiro largo Pues no Esta vez no Y... Tengo escopeta Cedrí ¡Jódete! ¡Divac! Toma tu escopeta Te la metes por el culo Ahí, ahora ¡Y tú también! ¡Ay! Madre mía La gente de hoy Que demonía ¡Toma! ¡Tragonfire! ¡Acércate! Vale, pues no No te acerques Es un Dragonfire UAV ¿De dónde están? ¡UAV! Vale, por ahí viene uno Tom Hawk ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Por qué apuntas a la columna? No apuntas a la columna Tom Hawk ¡Mira, mira, mira, mira! A la derecha, a la derecha 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 Tino, ni no, ni no, ni no Batman ¡Tama! Vamos a cogerle chapa ¡Pero si te ha lanzado un maldito Tom Hawk! ¡Nazán! ¡Nazán! ¿Qué te ha reventado? Bueno, según mi juego sí Según... El juego de verdad, no ¡Pero muérete! Encima Me cago en pie Atención, tenemos otro De carga táctica Pues toma la táctica ¡No! Que hay una centinela ¡Está acabado! ¡Oh! ¡Dios mío! Vale, no hay nadie Baja tenegada Baja tenegada ¡Toma! ¡Oh! ¡El Nazán! ¡Has muerto, Nazán! Nadie se lo cree Ni el juego mismo se lo cree ¡Toma! Recarga, recarga Calma, calma Keep calma En relaxing capos café con leche Venga Vamos para ahí ¡Yuhuu! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero! Ya, na, 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 na No sé si ir a cargarme ¿Qué coño? ¡Entó el culo! ¿Y cómo lo han destruido? ¿No lo han destruido? ¿No lo han destruido? ¡Ch-ch-ch-ch-ch-ch! ¡Chú! ¡Vamos ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me he escapado! Sí, pero tenemos una arriba Que no... ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Pero, a ver! ¿Cómo lo han destruido Si está detrás mía? ¡Mira, mira! ¡Pero si estoy detrás de la columna! ¿Cómo me destruyes? Bueno, destruirme... No, más, más Me has matado ¿Cómo lo has conseguido? ¡Toma! Baja confirmada Venga, a que te mate tú primero ¡Toma, Cedric! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero no vienes para aquí ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Módete! ¡Pero! ¡Ay! Vaya pataledos que estoy haciendo en este gameplay En serio Si es que no es normal ¡Pero muere! Otra vez en la zambito al inmortal ¡El maldito inmortal! ¡Pero muérete! ¡No seas egoísta! ¡Que te mueras! Ahí estamos Baja confirmada ¡Atentos al tiempo! Ya se acaba el tiempo Ya han pasado 10 minutos ¡No, no, 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 no! Sí, 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 sí ¡Hostia, el maldito Homer Simpson! ¡Sí, es que! Hoy voy a... Hoy te voy a hacer vudú Hoy te voy a hacer vudú ¡Toma! ¡Viva! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Maldito Nerco! ¡Pues toman toda la boca! ¡Mierda, no lo he matado! ¡No, lo tenía de mi izquierda! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¿Por qué hemos perdido? ¡Me cago en 10! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Gameplay! ¡Por favor, Dios del Call of Duty! ¡Que ya he hecho 24 bajas! ¡Y encima yo he sido la última! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué karma? ¿Por qué me haces esto? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el gameplay ¡24! ¡Toma, cambio de arma! ¡Jo, jo, jo! Pero me han matado 22 veces ¡Amén! ¡No pasa nada! ¡24, cambio de arma! ¡Sí! Pues nada, chicos Aquí ahora mismo estaréis teniendo Lo que quiero que me escojáis Para la semana que viene Recordad que solamente tenéis que escoger Una de cada una de las opciones Es decir Una... Un accesorio Una racha Una ventaja Y un arma No quiero que me escojáis la... Un... Eh... Bueno, eso Pues eso Una de cada una de las cosas Y ponédmelo, hombre Que siempre me... Hay mucha gente que no me ponga Ponédme, ni que sea Aunque no sepáis nada del juego Pues... Da igual Al tuntún Es igual No pasa nada Pero nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay Y nada, chicos Espero que os vaya bien el día La semana, el fin de semana Lo que vosotros queráis Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente... ¡Ay! ¡Ay, mamá, qué rica! Nos vemos en el siguiente vídeo Y la siguiente cosa Donde vosotros queráis ¡Hasta la próxima! Y sed buenos Y espero que la siguiente partita Me salga mejor que esta Y no raje tanto Ha sido complicado Muy complicado